¡Suscríbete al canal! 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 ¡Eso es una madre! ¡Eso es una madre! ¡Eso es una madre! Seguimos en su plenidad, los momentos me quedaron. ¡Eve no, ¡veve no, nada! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver ! ¿Qué vas a hacer tú cabrón? No estás grabando Yo estoy grabando Me dijo que You can leave We just gotta text on the Tombo company If you want El Choco Estamos libres, estamos libres El Choco con el Tombo cabrón Yo te voy a comprar toda la luz Toda la luz Todo lo que está ahí Eso es tuyo baby No pensaba que te iba a comprar Baby, no te voy a grabar cabrón Ha, ha, ha.